PINGUINERA DE PUNTA TOMBO Por una carretera alucinante vamos a conocer la colonia de pingüinos magallánicos más importante de la costa de Patagonia. PUNTA TOMBO Es interesante comenzar nuestra visita por el Centro de Interpretación que nos permitirá entender mucho mejor las maravillas que vamos a ver a continuación. Se escuchan por ahí los pichoncitos. Nos encontramos en la colonia reproductiva de pingüinos magallánicos de Punta Tombo. Aquí tenemos aproximadamente 200.000 parejas de pingüinos con sus pichones. Huevos, polluelos, tan cerca que casi los podemos tocar. Solos o con un poco de ayuda descubriremos el mundo de los pingüinos como nunca lo habías visto hasta ahora. Se va para el mar, ¿no? Seguramente. Eso se está haciendo para el mar. Mirad qué maravilla. Emociones y sensaciones extremas, como lo es la Patagonia. Como lo es Punta Tombo. Un lugar increíble. επicelychete. Un lugar increíble. Un lugar increíble. Gracias por ver el video.